¡Grábenle! ¡Grábenle! Este compañero fue agredido por los motocarros. ¡Grábenle! ¡Grábenle! ¡Grábenle al este amigo! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Ay, Dios! ¿Me pegaron? Me derraron solo allá, pero no me pegaron. ¿Dónde es que ya fue allá? Ya descalabraron aún. Así los de la Unión de Mototaxi llegaron con machetes, piedras y palos. Y bloquearon la carretera. ¿Y mi papá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va una, ahí va la de bolsa. Mi teléfono se va a apagar, así que lo siento. Mi modo.